Hola familia, estoy listo, continúo hacia el oeste, esto es lo que decía el otro día que me ha roto en el barquito, nos hicieron mover las motos, los vehículos antes de tiempo y luego nos dijeron, no, todavía no salimos, déjala donde están, nos fuimos, cuando volví me encontré este espejito roto y esta maleta bollada y ahora es cuando, cuando todo el mundo me dice que cambiara las maletas por blandas porque pesan menos, pues en esta madera concretamente iban cosas delicadas, que si hubieran sido blandas, habrían quedado hechas anicos, así que prefiero tener un kilo, un par de kilos más de peso y llevar las cosas protegidas, atentos al bollo, es una pena, porque la maleta está muy bonita, pero son para eso, para proteger las cosas que van dentro, y por otro lado, por otro lado, el espejito, lo más rápido posible para sustituirlo, más que nada para evitar posibles multas, he encontrado un espejito por 5 eurito en la pareja, 2 euros 50, es de juguete, y estéticamente, como veréis, no va a quedar perfecto, perfecto, como lo veis, como me decía de la tienda, dice que si hombre, me entiende la tienda, que va a juego con tu moto, ves como va a juego, por eso, le queda que ni pintar, soy capaz de cambiarle los dos, y guardar de repuesto al otro, si, yo creo que el cambio de los dos guardar de repuesto es el original. Pues mi plan, en principio, para hoy, es avanzar dirección al oeste, la idea es ir visitando diferentes parques naturales que por el camino, hasta llegar hasta la costa oeste, para empezar a bajar. Estoy valorando parar en el desierto, o sea, ir hacia la costa este, atravesando el atlas, pero desviarme hacia el desierto, a Merzouga o a Zagora, para estar una semanita por allí, intentar convivir con una... con gente autóctona de la zona, una semanilla, y luego continuar hacia el... hacia el oeste, ese es el plan, en principio, pero el plan irá... irá cambiando, como lo vamos cambiando. No termino de entender, que si hay gasolineras con normalidad, en principio, pero sin embargo veo en cada puesto de... cada puesto callejero, de fruta, de chucherías, de lo que sea, tienen botellas de gasolina para venderte por litros, o sea, no termino de entenderlo, pero tendré que enterarme, para saber a que tengo que atenerme. ¿Ves? Aquí hay otro asunto, aparentemente normalidad. 14, que más o menos, así redondeando como estoy haciendo yo el cambio, son 1,40€ la gasolina. No quiere que la adelantemos. Hay una cosa que tengo que hacer urgentemente, que es... lo que pasa es que quería buscar algún sitio tranquilo donde poder hacerlo, que es cambiar el... ponerle el espejito, porque le doy la excusa perfecta al policía para buscarme las vueltas e intentar sacarme algo de pasta. Le doy la excusa perfecta, con lo de que me falte un espejo retrovisor. Lo tengo ahí en la maleta. Lo que pasa es que estoy valorando, le cambio los dos, para que vayan a juego, jejejeje. 2,50€ cada espejito. O sea, lo más barato posible. ¡Imposible! Eso me lo ha negociado el Airbnb donde me estaba quedando es el que me lo ha negociado. O sea que, de los 5€ que han costado los dos espejos, seguramente él se habrá llevado medio eurillo o un euro. Algo se tiene que haber llevado. Así que era más barato todavía. ¡Qué guapo! Me encantan estos semáforos, eh. Está muy bien pensado. No hay excusa de... no es que no lo he visto, se me ha escapado. No, no. Aquí se ve sí o sí. Bueno, por lo pronto hacia donde voy me está encantando. Esas montañitas de ahí tienen muy buena pista. Pero no sé si quizás estoy yéndome al lado allá del Atlas y luego tenga que cruzar para acá, para ir hacia el desierto. No lo sé. Ya lo iremos viendo. La pasión del Atlántico Universo, el día de hoy 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 en tentación de la mano, la de hoy de hoy de hoy. ¿Qué guayas? Te dice que se va a dormir o que tienes que comprar o algo, pero aquí hay, en el campo. Te dice que te metas, que hay muchas casas. Muchas gracias. No, pero hoy tengo que avanzar, tengo que llegar a 200 kilómetros. Voy en dirección a la costa oeste. Hasta... Agadir? Agadir? Agadir. Agadir, sí. Bueno, poco, poco, porque hace buen tiempo. Sí, sí. Por la noche puedes encontrar muchos sitios por ahí. Sí, sí, es posible. Si quieres seguir otra vez. Ajá. Por todos los sitios ya se presenta. Es muy grande. Es muy grande. Es un pancina. Es un pancina. Es un pancina que tenías que haber que traiglo a tu pareja. No me cabe, no me cabía. Es un pancina. 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 Es un pancina, pero bueno hace su función. Ya con eso no me puede decir nada la policía. La policía. he pasado ya por fin a cambiar el espejo y le ha faltado tiempo a dos muchachos allí el pobrecillo allí a hacerse fotos quería hacerse fotos con la moto quería subirse en la moto me ha ofrecido su casa para ir a dormir me ha ofrecido comida me ha ofrecido le falta le falta no sé hay una enfermedad que tengo que curarme y a ver si lo consigo en este viaje que tampoco está mala quiero decir ya tengo el problemilla de que soy bastante desconfiado quizás demasiado y tengo que empezar a confiar más de todas formas el exceso de confianza tampoco es bueno como en todo el equilibrio por ejemplo tener demasiada confianza en la moto no es bueno y tener demasiada confianza en toda la gente tampoco debe ser bueno así que lo que tengo que encontrar es el equilibrio porque es una pena es igual que donde me quedé a dormir a noches ese chico se desvivía en que no me faltará ni gloria o sea que sí que las cosas aquí serán más baratas pero por 10 euros de alojamiento que también te tenga el desayuno o la cena o sea no sé hasta qué punto pueda o si a lo mejor si se lo puede permitir pero al final son mermas de su beneficio no tendría por qué no tendría por qué hacerlo pues se desvivía le he dejado en la mesilla de noche una lata de fabada asturiana que llevaba en la maleta y solo se me ha ocurrido después de que le puedo dejar de comida típica de allí de españa una latita de fabada asturiana al litoral a ver que a ver si le gusta bueno pues continuó así tiene pinta tiene pinta de que hoy me mojo a ver qué me dice a ver qué me dice a ver qué me dice a ver qué me creo que que les pillo por sorpresa todavía no están acostumbrados a ver tanto turistas y cuando llego pues ya les pillo como muy de golpe para pararme pero si se ha quedado mirándome como diciendo dónde va este con tanta camarita puesta dónde va dónde va hijo mío y este sería el primer control de muchos controles que me voy a encontrar en el camino porque aquí otra cosa no pero controles de policía todos los del mundo entero que me voy a presentar el video que es estar en el camino que la vacunagrama se va a visitar en losrios de los casos y esto no se va a visitar el vídeo de las obras del río y esto no se va a visitar el vídeo que es el primer atraso que es el primer control de muchos otros que me envíen y esto no se va a visitar el vídeo mucho han tardado, he pasado 3 o 4 controles, ya este era ya él, iba yo un poquito lanzado, pero mal que ahí no había control de velocidad. Y es que hay controles en la mayoría de los cruces, en la mayoría de las entradas de las ciudades, en las glorietas y radars, ni me acuerdo, o sea, además son unos radars que te pillan de frente, es como una pistola, o sea, que él te ve desde lejos y te hace la foto, entonces no es como en España que ves el radar frena y te lo saltas, no, aquí es que no lo ves, es que está muy lejos, aquí lo que ves es una glorieta y si ves una glorieta frena, que hay una alta probabilidad de que haya radar de frente. ¡Oh! ¡Beautiful! Esto era lo que yo quería ver. Me encanta, me encanta. Pues sí, Samuel, si te pensabas que ibas a ir cogiendo carreteras buenas lo máximo posible, por lo máximo posible han sido 45 minutos. Y ahora estas son las carreterillas que nos tocan. Y esto no es nada comparado con lo que viene a partir de mañana. ¡Carrinillos estos están un poquito, mucho polvo! Simplemente le he dicho al GPS que evite las autopistas, o sea, no le he dicho que me traiga por por... pero me gusta. Me gusta que me traiga por aquí. Flipas. Mira para allá. Me cago en tierra. No, 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 no. Camión. Me lo voy a chupar enterito todo el camino. No te creo. Qué cabrón, por qué haberme dado hueco por ahí. Bueno, no sé si me ha dado paso o me he colado por ahí, porque si no iba a ser un infierno ir ahí detrás del camión. Me impresiona muchísimo lo cambiante del paisaje. Pasamos de escenarios totalmente áridos a zonas totalmente húmedas, verdes, con plantaciones, con bosques. Es muy, 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 muy cambiante. Gracias, hombre. Y ahora estas son las carreterillas que nos tocan. Con los burritos, compartiendo la carreterita con los burritos. Menos burritos, gracias. Y eso. Joder. Cómo está la carreterilla, madre mía. Seguro que es por aquí. Ha hecho las paces ya con el GPS. Está seguro que estamos yendo hacia dónde vamos. Sí, yo creo que sí. Conforme entré en las montañas siempre pensaba que ya estaba en el Atlas y no, me quedaba un poco más. Y ya pensaba y me quedaba un poco más. Y ya pensaba y me quedaba un poco más. Pero al final llegó el verde. Y con el verde la lluvia. Y con la lluvia el peor alojamiento de todo el viaje. Con diferencia. Habría preferido mil veces haber acampado hoy antes que haberme quedado en este alojamiento. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!